erasmo al parecer retomará un canal de youtube que tenía más o menos cuatro años hola cómo estás yo soy roger antes de continuar te invito a suscribirte para más vídeos pero bueno como saben estamos en una época de transición y me refiero a que estamos comenzando una quinta temporada pero tristemente sin el conductor erasmo provenza un conductor que la verdad creció bastante con el proyecto de hexatlón estados sonidos y que se identificaba muchísimo con este reality todos escuchamos hexatlón estados sonidos y obviamente se nos venía a la mente la voz de erasmo provenza mencionando todas sus frases épicas no frases épicas que tristemente dejaremos de escuchar en esta quinta temporada debido a que el conductor tuvo que dejar el reality debido a unos problemas pues con la producción prácticamente no un tema que ya se ha hablado bastante pero recientemente erasmo provenza dio a conocer a través de una historia o más bien una publicación en su cuenta personal de instagram que retomará un proyecto que tenía ahí todavía en puerta que tenía ahí parado y me refiero a su canal de youtube y se lo pueden encontrar como ep de erasmo provenza y tv de televisión ep tv así lo pueden estar buscando un canal que tiene una aproximada de antigüedad de cuatro años ya tenía vídeos el canal obviamente erasmo no estaba de fondo en este proyecto pero el canal ya existía ahora lo que busca erasmo es retomar este canal para crear nuevo contenido para sus seguidores el nuevo contenido va a consistir en estar entrevistando a diferentes personas mientras él va conduciendo el automóvil es una imk que se presenta mucho en eeuu de hecho hay muchos youtubers que hacen esto y en méxico también está haciendo el escorpión dorado la dinámica consiste básicamente en que él va conduciendo prácticamente pasa por el entrevistado y le comienza a preguntar todo sobre su vida personal etcétera él promete que no sólo va a ser de vida profesional ni nada o sea va a ser de todo para que no sea tan plano tan aburrido el canal promete hacer dinámicas muy divertidas por lo que se lo recomiendo seguir el canal ep tv ahora que seguramente se están preguntando los hexatlóneros estarán lleno esa pregunta me parece que le estaremos respondiendo ya una vez que habíamos comenzado el proyecto esto lo digo debido a que obviamente la producción de hexatlón estados unidos al ver la forma en que se expresó erasmo no creo que permita tan fácilmente que los hexatlóneros estén participando en el canal de erasmo provenza el ex conductor que tuvo problemas con ellos mismos pero como les digo eso lo iremos descubriendo conforme va avanzando en exatlón estados unidos y conforme va avanzando el proyecto de erasmo provenza pero buena información que te pasé a decir te lo súper recomiendo acuérdate ep tv eso puedes buscar aquí mismo en youtube pero bueno me despido recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones así como decirnos todo en los comentarios muchas gracias por tu apoyo yo soy roger cuédate mucho bye bye gracias por ver el video Gracias por ver el video